¡Caldianos! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso en una nueva reacción Y es que hoy es el Clásico Nacional de México Chivas contra América ¿A quién apoyo? Descúbrenlo más adelante América llega de empatar 3-3 con Santos Laguna y haber perdido su racha de victorias Mientras que Chivas pues llega de haber sido humillado por Tigre Se cabe aclarar que ese día también ellos pudieron haber anotado 4 Pero Nahuel Guzmán estuvo excelente Así que vamos a reaccionar Pero tristemente lo tengo que hacer desde mi casa Porque no tengo dinero Y tampoco tengo amigos con quien verlo Esto no queda de otra, el fútbol es la pasión Y hoy apoyamos al fútbol mexicano Poco a poco se verá quién es mi equipo Así que no nos hagamos más de rogar Y comencemos con la video reacción ¡Pum! Y ya está por iniciar el partido Cracks, estamos listos para dar inicio a la reacción aquí en su canal favorito al día deportiva Ya vieron mi fondo, tremendo épico Esperemos que conforme crezcamos se mejore un poco el background Porque está horroroso Pero la intención es lo que cuenta Y el árbitro silba y arranca el partido América es el primero que va a tener la pelota Empieza como siempre con muchos ánimos Pues se viene la primera contra el América y creo que hay penal ¡Hay penal! Es un minuto cincuenta y hay penal Le hace penal a Henry Martin ¡Que Henry Martin pudo haber sido jugador de las chivas! ¡Ay Luis Olivas! Aquí les voy a poner la repetición ¡Qué tontería hiciste! ¡Ay no! Llevas dos minutos Todavía podía cerrarle el otro defensa Estaba el chiquete creo Un penal claro Penal clarísimo Sé que no empecemos a llorar Penal clarísimo Yo creo que la va a agarrar Henry Martin Lo de Chivas es increíble No digo que Henry Martin no le meta de su cosecha Henry Martin exagera bastante Que por cierto que buenos papos tiene Tiene los de Rick and Morty creo Pero el jugador de Chivas trata de quitarle el balón Y se lleva a su pie Hay que decir que el guacho Jiménez Ha sido muy bueno atajando penales Creo que en la Copa MX lo hizo ¡Tiene Henry! ¡Se acomoda Henry! ¡Es para Henry! ¡Cómo me mama por cierto Lo que le pusieron al estadio Azteca De las explosiones y las luces cuando notan gol Se me hace bien chingón Mira Henry va a ser la mítica celebración de Cuauhtémoc Blanco Ay Chivas Ni cómo ayudarte esta vez Pégale 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 golazo ¡Uy! Atajadón del guacho ¡Qué bien le pegó Diego Valdés! Creo que es argentino Uruguayo Uruguayo ¿no? ¡Qué bien le pegó Diego Valdés! La verdad No está jugando mal el Guadalajara Ni está jugando excelente el América Pero con poco El América hace mucho Se viene el tiro libre de las Chivas Se viene Alexis Alexis le pegó ¡Uy! 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 No cada vez que veo Cada vez que veo la repetición No le pegó muy bien a Alexis Vega Esto es lo que tiene Alexis Alexis Está bien que quieras estar en Chivas Yo lo entiendo Pero estás para Europa ¿Eh carnal? Estás para Europa Llevamos 15 minutos del primer tiempo Y me atrevería a decir que creo Que Chivas tiene la posesión O sea el que tiene el control del juego es Chivas Pero Va perdiendo Otra vez el América Otra vez cabecita ¡Pégale! 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 Ahí tienen al huacho Jiménez Sí Que la cagó contra Tigres Lo arruinó Lo que quieran Llevan Lleva dos atajadas en este partido Magníficas Un portero seguro Todo después de las cosas que hacía Gudiño O Toño Rodríguez Que a mí nunca me convencieron Gudiño se me hacía un portero con mucho futuro Pero cometía errores De no saberse colocar Porque confiaba además en su altura Y el huacho Es seguro Esa es la definición perfecta Uy se viene La tiene Alexis La tiene Alexis cantada ¿Por qué hace eso una de más Alexis? No Nada de intervención defensiva ¡Alexis! ¡Pégale! ¡Uy! 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 Y el huacho Muy bien También Sendejas Le pegó horrible Horrible Con mayúsculas Pero muy bien El huacho Jiménez Muy bien Bueno aldeanos Y termina el primer tiempo Del Chivas América Va ganando 1-0 El Ame La verdad No está haciendo Un partido fenomenal Pero todas las que tiene Las aprovecha Es increíble lo que juega Sobre todo Fidalgo Y Emilio Lara Yo estoy enamorado de esos dos Juegan impresionante Y los quiero en mi equipo Siempre Los voy a fichar Para el Ultimate Team Seguro Del Guadalajara ¿Qué te puedo decir? Olivas les regaló Le está regalando La victoria A la América En este momento Pero quedan 45 minutos Y pues veremos ¿Qué pasa? No se les olvide Darle like Y suscribirse Para más contenido Si hubiera ido al estadio Me llevaba las dos Y hubiera sido Un tren Super épico Que me la quitara Cuando uno Anotara gol Mamá Mamá Manda Como es normal en mi Ya inició el segundo tiempo Y yo me fui a cenar Ay pero lleva un minuto Vamos en el minuto 46 Arranca el segundo tiempo Eldianos Vamos a darle Ay mi madre Quiero ver una media Con Beltrán y Fidalgo Juntos Ya lo dije Para el Mundial de 2026 Beltrán Fidalgo La mejor media Que ha podido existir En México O que podría existir Gol de la América Alejandro Sendejas Y lo grita Con corazón Con odio La ley del ex Sendejas jugó Creo que en 2016 Hasta 2018 Por ahí Con Chivas Y ahora Y ahora Se venga De que nunca le dieron La oportunidad Muy buen gol De Sendejas El guacho Hace lo imposible Le agarra con las uñas Pero no lo logra Y perdónenme No grabé mi reacción Porque no estaba pasando Nada importante En el partido Dije Pues la voy a pausar tantito Y de repente Una jugada hermosa Quien la recibe Y pasa creo que Entre las piernas De defensa De Luis Olivas No Si pasa Que buen pase Le pone Henry Martín Y entre las piernas De Luis Olivas Olivas Que te esta pasando Hoy Olivas Cierra las piernas Papito Hoy ha sido el villano Del Guadalajara A ver como se lo van a comer Los medios América Creo que vuelve a poner O dejar claro Que es el favorito Al titulo América empato 3-3 En los últimos minutos Contra Santos Quien dice que Chivas No puede hacer lo mismo Aprovechando que Henry Martín Esta jugando muy bien Y ya dio gol Y asistencia Quiero decir Quienes deben ser Los delanteros Que van al Mundial De Qatar Y es Santiago Jiménez Y hasta competir Por la titularidad Santiago Raúl Jiménez Porque juega En la Premier League Y pues se lo merece Nada más por eso Pero si sigue lesionado Hasta podría pelear su título Y Henry Martín Esos tres Tienen que ir al Mundial Y con todo respeto A Rogelio Funes Mori Que me parece un jugadorazo Creo que no está Y si el Tata lo lleva Es solo porque Es su gallito Y no debería Uy Ochoa Uy Ochoa Uy Ochoa De 2014 Parecía Uy Ochoa Uy Ochoa Estoy hablando De los que tienen Que ir al Mundial De delanteros Y tú Y tú tienes que ir De portero Con Carlos Acevedo No sus madres De cota Uy que atajadón De Ochoa Uy 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 Hasta me atrevo a decir Que entró Eh No No la saca de adentro Deberían de revisarla O por lo menos Ponerme una repetición Más clara Ibas está Está Hablando con el árbitro Porque Para mí Para mí La pelota La saca de adentro Si no entra Ochoa hace un atajadón Pero un La repetición Que pusieron Me hace dudar Lo está revisando el VAR Por eso Necesitamos la tecnología De los goles Pero es muy cara Y no la pagan El VAR tiene que poner Una repetición clara Y manifiesta Si no se queda el gol No mames No sé Hombre El balón tiene que entrar Completo Completo Ah el árbitro El árbitro dice Que no es gol Ya dijo que no es gol Y no vi nunca Una repetición clara En los comentarios Pónganme si ya salió una Si era Si no era gol Porque aquí entra La polémica Lo que sí Voy a decir algo No quiero ver a los chibarmanos Llorando y diciendo No es que Por eso perdimos El árbitro estaba en nuestra contra Y no sé No perdieron Porque su defensa Estaba hecha un desmadre Porque estaban dando un buen partido Pero los dos goles Como cometes un penal Al minuto dos Al minuto dos Y luego el segundo El gol te pasa entre las piernas Acaba de entrar de cambio Chicote Cisneros Chicote Cisneros Perdón Acaba de entrar de cambio Carlos Cisneros Y Chicote Calderón Chicote contra el América Siempre hace buen partido Él es el de los chicotazos Entonces A ver si se crece Se viene el tiro libre De las chivas Lo manda Alexis Vega Uy gol Gol de las chivas Pero está pidiendo Fuera de lugar Chicote Acaba de entrar Igual eh Y fue Chicote No mames Te pareces a Cristiano Ronaldo En los partidos importantes Que bien el Chicote Que pedo Chicote Chicote Que pedo Este es el papá Del América Y se dice fácil Si anota otro Me desnudo Está desesperando el partido Un poco por el rebaño Porque Van perdiendo Y parece que son los que van ganando Están jugando muy atrás No están atacando nada Ya no están jugando con un 9 Se están perdiendo Se lesionó obviamente El Piojo Alvarado Y también Chapito Sánchez Y sacaron a Alexis Vega Porque estaba muy cansado Y desde ahí No están atacando nada Parece que el América Está más cerca del tercero Que chivas de empatarlo Y no Que buen pase Tienes el tercero Que buen sombrerito Uy poste Se acaba de salvar El Guadalajara Lo que acaba de pasar Que golazo iba a ser Esto ya parece una cascarita Por parte del América Carajo Ya metieron Ormeño ¿Por qué no metieron Al Canelo Angulo? Hoy es el día del Canelo Y no metieron al Canelo Angulo Penal Pensé que era penal Porque lo empujan dentro 7 minutos más aburritos De mi vida Solo lo último Fue importante No, no, no El América ganó muy bien Sí, se acabó el partido Horrible lo que pasó Con Chivas En 7 minutos Que le dieron No pudieron hacer Una Una de peligro Ya, cábalo Profe Pítalo Pítalo Ya Sí, el árbitro Se acabó Se lo llevó el América El clásico se lo lleva el Ame Muy bien La verdad América jugó normal Pero aprovechó las que tenía Y Chivas queda consumido Por sus propios errores Lato acaban de expulsar A Fernando Beltrán Pero ya lo cambiaron Al programa Ya cambiaron el programa A la pelea del Canelo Entonces ya no supe por qué Arroja para Beltrán De último minuto Ni pedo Bueno banda Y así termina el clásico de clásicos Se lo llevó mi América De toda la vida Lo sé Soy Villamelón Tenía que esperar a ver Quién ganaba No, ya hablando en serio Ya lo dije América dio un buen partido Aprovechó las pocas que tuvo Sinceramente No fue el que tuvo el control del juego Ni de la posesión Al menos desde mi punto de vista Pero siempre que se acercaba Generaba peligro Y asustó en varias oportunidades Al Huachu Jiménez Mientras que por parte Del rebaño sagrado No sé qué les está pasando Realmente no juegan mal Pero sus errores Son los que le ponen una cruz Decida victoria para los azul cremas Que son hasta el momento El primer lugar Y Los favoritos al título No sé aquí en los comentarios Pónganme Quién fue su jugador favorito Del América Y quién fue su jugador favorito Del rebaño sagrado Ya saben Suscríbanse Denle like Y compartan Así que no me hago más del rogar Que editar esto va a estar cabrón Con lo cual Me despido Odienme más Quiero banda Bye Sírvete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea Esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima Solo existe un camino Hacia la gloria Y está tras meter un gol Voy cambiando el destino En cada día